Vamos rojo, no me falles, quiero ser feliz Y dale, 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 rojo Y vamos, vamos campeón, y vamos, vamos campeón Y dale, dale ¿Qué estás esperando para descargarla? Te recuerdo que es totalmente gratis Que está disponible para Android y para iOS Su link de descarga te lo comparto en la descripción de este video Porque los hinchas americanos utilizan OneFootball Bueno amigos, triunfo del conjunto americano Dos goles por uno en condición de visitante De aplaudiros lo de América Una América totalmente diferente a lo que vimos en los partidos anteriores Una América que sigue poniendo a la gente a pensar ¿Es este el América que queremos ver? ¿O es el América que se vio ante Once Caldas? ¿El América que se vio ante Río Negro Águilas? Una América que mostró una cara totalmente distinta a lo que venía mostrando Hoy una América que con ganas Hoy una América que con empuje Logra traerse tres puntos importantísimos de la capital de la república Y se quitó el paradigma de que no se podía ganar en condición de visitante A un equipo grande Porque Santa Fe, campeón de la Copa Sudamericana La única que se han ganado los equipos colombianos Es catalogado muy grande en nuestro país Una América de Cali que un primer tiempo Tal vez no fue muy vistoso Una América de Cali que en el segundo tiempo Con los cambios que hace el profe Guimarães Sacando al muchacho Vergara Metiendo al muchacho Jesús Cabrera Que rápidamente le daría la razón Porque sería él quien abriría el marcador en el minuto 46 Es cierto que América manejaba el compromiso Es cierto que América manejaba el resultado Pero llegaría Feiner Torrijano en el 72 para empatarlo Tal vez el hincha del América era optimista Porque es que América jugaba algo América triangulaba la pelota América tenía opciones de gol Y ahí se podía ver que América podía marcar el desequilibrio Y en el minuto 78 Aparece una magnífica combinación Entre Jesús Cabrera y el rompecorazones Michael Rangel Para poner el partido dos goles por uno Lo ganó bien América Ojalá continúen así Ojalá el profe Guimarães encuentre el equipo verdadero Y que este América no desfallezca en sus próximos partidos Nota importante América es segundo de la Liga Águila Al lado del Deportivo Cali con los mismos puntos Querido amigo Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal No siendo más por hoy te digo Dios te bendiga Hasta la próxima